Un saludo de parte de Aníbal para todos miscriptores y todos los que nos ven alrededor del mundo Y ya no les acuerdéis un feliz día, bendiciones y esperamos que nos sigan viendo Caparín Blog, Caparín Blog, Caparín Blog Por este canal, un saludo ¡Suscríbete al canal! 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 Ritmo a base de combo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!